Hola y bienvenido, si te fijas en la URL estamos en el subdominio Cursos de Desarrollo Web de nuestra aplicación lo que significa que ya no estamos en nuestro dominio crmmultitenancy.t sino que estamos en la web de un inquilino bien, aunque todo parezca igual, ahora realmente estamos en la web de un inquilino ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí no aparece el campo hostname que nosotros sí que registramos cuando vamos a dar de alta a un inquilino, por ejemplo, si nosotros eliminamos Cursos de Desarrollo Web de la URL podemos ver que aparece hostname, bien, esto es así porque en este caso Tenancy está detectando que quien está intentando acceder a la URL no es un inquilino, pero ahora está detectando que sí que es un inquilino no basta con poner aquí cualquier cosa, tiene que ser un inquilino que exista si yo pongo aquí por ejemplo esto, Cursos de Desarrollo y actualizo automáticamente puede ver que vuelve a aparecer de nuevo el hostname, bien así que la URL tiene que ser una URL de un inquilino ¿Cómo conseguimos esta funcionalidad? Bueno, muy sencillo tenemos que venir a nuestra aplicación, en este caso al Register Controller y aquí lo primero que hago es definir una propiedad de ámbito protected, TenantName y en el constructor conseguimos de esta forma el hostname actual ¿Cuál es el hostname? bueno, el hostname, si venimos a la tabla de hostnames de nuestra base de datos CRM será en este caso este de aquí y aquí tenemos el FQDN, que es el nombre completo del dominio, Cursos de Desarrollo Web este es el dato que va a buscar para saber si esta URL es la que está actualmente en el sitio y si está, entonces cogemos el FQDN y nos quedamos con la primera posición partiendo por el punto lo que estamos consiguiendo es simplemente Cursos de Desarrollo Web para ponerlo después, más adelante, en el formulario, si quisiéramos, en el formulario de registro o en cualquier sitio la idea es ver cómo podemos acceder a esta información y saber si quien nos visita realmente es un hostname, es decir, un inquilino o simplemente es un nuevo cliente para nuestro CRM esta propiedad está definida globalmente dentro de nuestro controlador porque la utilizamos después aquí abajo en Show Registration Form le pasamos el tenant name y lo que conseguimos con esto es hacer un condicional para saber si tenemos que mostrar o no el campo FQDN si no es un inquilino, bueno, un cliente de nuestro inquilino mejor dicho entonces lo que hacemos es no mostrar este mensaje si bajamos un poquito más tenemos la validación la validación es súper importante también porque, ahora lo verás vamos a hacer pequeño esto, date cuenta que estamos comprobando si no es un inquilino si es un nuevo cliente como nosotros habíamos dado de alta al principio en los tutoriales anteriores, donde estábamos registrando inquilinos en nuestra aplicación en caso de que no sea un inquilino, lo que hacemos es una validación normal nombre, email, FQDN y password lo importante en este caso sucede aquí y aquí ¿bien? porque en caso de que sea un inquilino de nuestra aplicación lo que hacemos es, ya no vamos a comprobar el FQDN sino que solamente name, email y password pero date cuenta que el email aquí utilizamos la tabla unique users y aquí en email estamos utilizando unique tenant users esto es clave para que cuando trabajemos con nuestros inquilinos Tenancy sepa que base de datos tiene que utilizar y de forma dinámica, diciéndole que va a ser tenant va a ir a buscar la base de datos del inquilino actual ¿bien? así que si nosotros en este caso tenemos que la website id es la 1 y venimos a websites y vemos la website con id 1 esta es la base de datos gzlx y esta es la base de datos que va a utilizar en este caso ¿bien? así que va a venir a buscar esta tabla de aquí esta tabla de usuarios en lugar de utilizar la tabla de usuarios que hemos estado utilizando nosotros para registrar a nuestros inquilinos así que es súper importante meter un condicional para saber qué validación tiene que hacer quizá ahora mismo te estará preguntando bueno, ¿tanto condicional para qué? ¿no se puede separar un poco la lógica? sí, se pueden crear rutas aisladas para clientes tuyos clientes del CRM y también rutas para los inquilinos eso lo veremos más adelante pero de momento veamos cómo tenemos que hacer si no queremos complicar mucho la lógica y con esto es suficiente ¿bien? si venimos al método create aquí también tenemos que hacer un pequeño ajuste porque si quien nos visita en este caso no es un cliente un inquilino mejor dicho si no es un inquilino tenemos que hacer esta validación contra el modelo user ¿bien? el modelo user es un modelo muy sencillo que hace uso de Notifiable y poco más ¿bien? es un modelo muy simple que viene con las características bases del Aravel en cambio, si quien nos visita sí que es un inquilino vamos a utilizar otro modelo ¿qué es lo que sucede en este modelo? bueno, el modelo es models tenant user y este modelo, date cuenta que los datos realmente son los mismos así que podríamos coger podemos coger estos datos por ejemplo user lo ponemos aquí y aquí podemos poner user y aquí también podemos poner user y nos ahorramos un montón de líneas de código ¿bien? la idea es que veamos que el modelo user del namespace tenant lo que contiene es este drive ¿bien? use tenant connection esto es súper importante porque gracias a esto vas a ver en este caso contra quien tiene que crear este registro y lo va a crear contra la base de datos de nuestro inquilino en este caso contra esta base de datos si seguimos bajando aquí también teníamos el método register que nosotros sobre escribimos cuando registrábamos usuarios y ahora no tenemos que dar de alta ningún hostname ni tampoco ninguna website ni tampoco vincular a un hostname una website ¿bien? así que como no tenemos que hacer nada de esto simplemente comprobamos si quien nos visita asegurarnos que es un cliente y que no es un inquilino si es un cliente entonces registramos todo esto ¿qué es un inquilino? no hacemos absolutamente nada ¿bien? así que estos son los cambios que hay que hacer en el modelo register controller que no son pocos pero son bastante sencillos la idea es entender cómo funciona esto a nivel de base de datos y si ahora venimos a nuestro formulario de registro dentro de nuestro inquilino cursos de desarrollo web vamos a registrar a rellenar este formulario y pulsamos en register vamos a poner guardar y fíjate que nos ha identificado estamos en cursosdesarrolloweb.crm multitenancydev.test barra home pero date cuenta que aquí de forma extraña el nombre que aparece es cursosdesarrolloweb vamos a venir a nuestra aplicación y vamos a venir a users para asegurarnos en base de datos que quien está registrado realmente es test y no es un nombre cursosdesarrolloweb y aquí lo podemos ver que es test ¿bien? así que es bien extraño si cerramos sesión nos quedamos en la página de registro de nuestro inquilino volvemos al login por ejemplo y volvemos a identificarnos pulsamos en login y nos dice que las credenciales no hacen match con nuestros registros bien esto es un error completamente normal ¿y por qué no puede saber contra quien se tiene que identificar? bueno muy sencillo porque el arabel de forma automática que modelo va a mirar el modelo user porque es el que está definido en la configuración del arabel ¿qué tenemos que hacer? configurar ese modelo de forma dinámica pero esto ya lo vamos a ver en los próximos vídeos como configurar este modelo de forma dinámica para que sepa que modelo tiene que coger para llevar a cabo la autenticación recuerda que si te gusta este contenido te está sirviendo el material visítame en cursosdesarrolloweb tenemos un curso gratuito del arabel 6 por si te interesa iniciarte es una hora que puedes ver absolutamente gratis no tienes que registrarte ni nada y luego aparte tenemos otros muchos cursos del arabel 6 que estamos desarrollando y en breve estaremos haciendo uno de multitenancy mucho más completo con una interfaz mucho más agradable y sobreescribiendo muchas más funcionalidades que nos ofrece en este caso el arabel tenancy un saludo y gracias por tu tiempo un saludo ¡Gracias!